Y con toda la mejor energía del cosmos, ahora voy a conectarme con este signo aventurero, signo de la libertad, signo que tiene un poder especial para ti, signo del elemento fuego sagitario. Tu señal cósmica en este grandioso tarot me sale el arcano de la comparación. Esta es una carta, signo de fuego, en donde en este instante no tienes por qué compararte con nada ni con nadie. Este es un momento en donde yo te invito especialmente a que hagas un pare, a que te reencuentres en ti mismo. A veces buscas muchas respuestas en el afuera y resulta que la gran respuesta de tu vida está dentro de ti mismo. Por eso yo te recomiendo para que en estos días te vistas de un color lila, un color que te da suavidad, fluidez. Y los números de poder son los siguientes. Tienes el 01, el número 42 y el 175. En esas 10 señales del tarot, los astros y las señales cósmicas. Las cartas quieren hablar para ti con fuerza en esta gran semana. Me habla que hay una mujer que va a ser clave sobre una negociación, compra y venta. Una mujer que te va a ayudar especialmente a organizar tu economía. Veo en estas cartas del tarot una visita. Vas a tener a alguien especial por tu casa, tu oficina, alguien quien te da felicidad, te trae un regalo. Veo alianzas y nuevas sociedades con muchísima fuerza. En el amor para este maravilloso signo definitivamente han pasado por lecciones, por pruebas. Y a estas alturas de tu vida todavía no has aprendido la lección. Llegó el momento también de soltar. Llegó el momento en donde si ya prácticamente se acabó esta relación, suéltalo. Porque no puedes seguir allí como con un apéndice de persona que te está chupando energéticamente. Los solteros y solteras hay una energía de protección. Y déjame decirte que ustedes van a ir a un sitio muy iluminado. Y allí como dentro de ese esplendor, dentro de esas luces, va a estar saliendo una persona que te va a impactar en tu corazón. En la salud es un momento en donde yo te recomiendo de que debes fortificar tu cuerpo, comer saludablemente y sobre todo hacer ejercicios para que no te estés engordando. Ahora que viene fin de año, que la comida de carbohidratos, de pasteles, de dulces, se aumenta de una forma impresionante. Ve tomando conciencia. El gran consejo astral para ti, signo de Sagitario, es el siguiente. No te apresures a firmar allí cualquier documento sin asesorarte, sin leerlo, porque puede contener cláusulas que no entiendas muy bien. Asesórate convenientemente para que no tengas sorpresas dentro de los próximos meses y el próximo año 2017. Con todo mi amor, quiero agradecerte. Gracias por tanto amor, por su apoyo. Dale al botoncito rojo para que te suscriba. Y multiplica estos videos a toda tu gente amada. Entra a esta gran página web www.alfonsoleon.com Es las eventos porque el próximo sábado 19 de noviembre aquí en la ciudad de Miami voy a dar la gran conferencia de las predicciones 2017. Cómo decorar por Feng Shui la Navidad. Qué hacer para que te llegue la prosperidad y el dinero en el nuevo año. Sobre todo porque voy a hablar del espíritu de la Navidad, de la Nochebuena y de qué hacer para recibir ese nuevo año en grande. Gracias por su amor, te envío muchas bendiciones y que la luz siempre esté presente en tu grandioso camino de vida.